hola saludo dos bienvenidos a los preceptos y señorío hoy vamos a un unboxing de iphone se 2 generación 2 también tiene otro nombre se 2020 abrimos la caja se ve de equipo primero pues es cargador de siempre audífonos y cable ok vamos a ver sus presencias y características a mí me parece el color blanco es más bonito 1s2 está potenciado por un procesador de apple a 13 bionic el grosor es 7.3 memoria ram 3 gigas su batería es 1810 y su cargador siempre 5 watts cámara posterior es 12 megapíxeles cámara frontal 7 megapíxeles la presencia de celulares está igual como iphone 8 mucha gente me pregunta si vale pena compra este equipo y me parece hay dos tipos de gente que le conviene este equipo la gente mayor que no exigen muchas funciones a gente le encanta la pantalla chica el defecto de este equipo no viene 5g y su resolución de pantalla solamente es 720 muy bueno es por su cpu a3 el sistema operativo de ios se le conviene o no le conviene todo depende de su necesidad bueno más informaciones o precios visita mi blog muchas gracias